¿Quién saca cartas de un mato? ¿Por qué lleva el perro afuera? ¿Por qué lleva el perro afuera con esa velocidad? ¿Por qué lleva el perro afuera con esa velocidad? ¿Con qué velocidad? La misma que iba yo, ¿cuánto? ¿Más de 60? ¿40, amigo? ¿Los perros no se pasean afuera? Va a ser denunciado, se lo digo. ¿Por qué lleva el perro afuera? ¿Por qué lleva el perro afuera? ¿Cuál es tu problema? ¿Y ahora lo abandona? ¿Ah? ¿Ahora lo abandona? Viejo. ¿Eso no se hace? ¿Sabes qué? No. ¿Tú no tienes idea? No, no, no. ¿Tú no tienes idea? ¿Usted no puede andar trajiendo el perro afuera? ¿Sabes qué? Mira, tú no tienes idea de esos perros. ¿No tenías idea? No. Es que uno lo deja el perro colgando en la ventana. No, no, no. ¿Y ahora lo viene a votar? No, lo que tú no tienes idea. No. Lo que tú no tienes idea de lo que pasa con los perros. No. ¿Tú estás haciendo algo? ¿Usted dice que no? No, pues no tenías idea. ¿Usted dice que no? No, no tiene idea. Nosotros pertenecemos a un grupo que tenemos que andar alimentando a todos los perros que la gente vota. ¿Y usted anda votando el perro? No. Ese perro no es mío. Entonces, tréguéselo a alguien. ¿A quién se lo voy a entregar? Busque internet animalista. Nosotros recibimos esos perritos en las casas de animalistas. Te los paso. No. No se votan. Déjame pasártelo. No. Oiga, usted va a ser denunciado a la veridema porque lo que está haciendo es maltrato animal y ahora van a... Mira dónde está el perro. Mira dónde está el perro. Mira dónde está el perro ahora abajo. El perro se acaba de venir aquí a la calle. Aquí lo van a atropellar. Pómalo tú. Mira dónde está el perro.